Desde allí arriba bien se ve Que la Tierra una burbuja es Un planeta azul y sin iguales Agua es En el lago y en el canal En los charcos y en el manantial En arroyos como en arrozales Agua es Agua es Nubecita blanca, nubarrón Chubasquito, nieve, chaparrón Todo lo que al cielo se le antoje Agua es Perras de rocío en el jardín Rosal y la menta o jazmín Del árbol llorón al alto roble Agua es Agua es Agua es Agua es Agua es Somos gotas en el mar Tú también O las que vienen y van Otra vez Agua es Agua es Pan de pobre o mesa de rey Fruta, leche, mermelada o miel Un torito bravo o un buey Agua es La frente se llena de sudor La sangre pasa por el corazón Un beso de amor o de adiós Agua es Agua es Agua es Agua es Somos gotas en el mar Tú también O las que vienen y van Otra vez Agua es Agua es La carilla sin hay nada más Sin su río solo es otro más Y el torno es simple lo que es Agua es Agua es A no y tú no nunca lo verás Salir de la ducha y pasear En la fuente dime lo que ves Agua es Agua es Agua es Somos gotas en el mar Tú también O las que vienen y van Otra vez Agua es Agua es Agua es Agua es Somos gotas en el mar Tú también O las que vienen y van Otra vez Agua es Agua es Un bebé se pone a llorar Un bebé se pone a llorar Quiere el calorcito de mamá La vida que nace en cualquier frate Agua es 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 Agua es